Hola que tal buenas tardes, te saluda Eduardo. En esta práctica de laboratorio vamos a complementar el vídeo donde utilizamos el protocolo CDP. Vamos a configurar otra vez los routers Cisco pero vamos a profundizar en el uso de comandos SHOW CDP. Los comandos SHOW CDP se usan para descubrir y mostrar información acerca de los dispositivos directamente conectados incluidos routers y switches. CDP es un protocolo propietario de Cisco que se ejecuta en la capa de datos 2 del modelo OSI. Esto permite a los dispositivos puedan ser también ejecutados en diferentes redes y que se descubra su información en la capa número 3. Nuestro cableado tenemos una vez más en cada router una interfaz serial DB60. Mucha atención de qué lado pones el cable de VCE y DTE. Nuestro cable de consola y una computadora en cada extremo. Muy bien, esta primera parte de la configuración básica en el router GAT y el router BHM ya la tenemos por lo menos en dos vídeos que se llaman configuración de router Cisco con tablas de hosts y configuración de router Cisco creando un mapa de red usando CDP. Así que vamos a acelerar el vídeo de igual manera las dos interfaces. En esta práctica vamos a detallar muy bien para qué sirven todos los comandos CDP. Bueno, vamos a comenzar con un show interface router para ver la diferencia que aquí nos detalla mucho lo que ya hemos visto en otros vídeos. La dirección IP address, si está arriba, si el protocolo está arriba y qué tipo de interfaz es la que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí la serial, el slot donde está instalado y ahora vamos a ejecutar ya un comando show CDP interface en el router GAT, show CDP interface. Y aquí vamos a poder ver los paquetes, el holder GAT y aquí vamos a poder ver de otra manera los paquetes, el hold time, el tiempo, este hold time, 180 segundos y que está enviando paquetes para descubrir cada 60 segundos en estas distintas interfaces. Ahora voy a escribir show CDP, y aquí vemos que están enviando paquetes cada 60 segundos, otro hold time de 180 segundos y que está CDP versión 2 está conectada. Escribimos show CDP neighbors y vemos que esto nos proporciona información, pero en el router local. Ok, estamos en GAT, va a proporcionar información del otro router directamente conectado. Show CDP neighbors detalle, despliega actualizaciones recibidas en el router local, pero de manera más detallada. Aquí vemos nuestro dispositivo, el nombre del dispositivo, BHM, que es la interfaz que está directamente conectada, su dirección, IP address. Aquí tengo la tarjeta mía, serial 0, diagonal 1, diagonal 0, el hold time, pero también tengo la interfaz serial del otro dispositivo, que es la serial 0, diagonal 0, diagonal 0. Y esta es la mía, la que está aquí en el router GAT, y aquí también nos está proporcionando la versión del sistema operativo. Aquí vemos todos los paquetes que se están enviando, todo el tráfico, el total de paquetes. Hay dos versiones, sobre todo que hay una interfaz directamente conectadas. Le damos clear CDP counters para limpiar esta información. Y ahora vamos a hacer un debug CDP packets. Ok, debut CDP packets. Aquí se conecta, y con un debug all, lo vamos a detener. Sí, entonces ahora lo voy a encender otra vez. Aquí son los dos mensajes, que uno se conecta y uno se detiene. Ahora lo voy a correr otra vez, para ver cómo se comportan estos paquetes. Paquetes CDP, y aquí empiezan a llegar. CDP en la versión 2, en una fase Ethernet, y en una serial 0, diagonal 1, diagonal 0. Show interface, pero en el router VHM, que es un comando que se usa mucho para las interfaces. Vemos que obtenemos casi la misma información, lo que está el protocolo arriba, si está administrativamente abajo. En este caso, las seriales con las que estamos trabajando, que está arriba y arriba. Show CDP interface, en el router VHM. Y vemos que la información totalmente cambia, porque ya estamos descubriendo. La gigabit Ethernet, está arriba, hold time, hold time en todas mis interfaces. Y que está enviando paquetes también cada 60 segundos. Ahora voy a teclear el comando show CDP. Y vemos que enviamos paquetes cada 60 segundos. Nuestro hold time es de 180. Y tenemos un CDP versión 2 conectado. Show CDP Neighbors y Neighbors Detail. Misma operación, despliegue información del router local. Aquí nos va a dar la información del otro, del que está directamente conectado, que es GAT. La capability, hold time y la plataforma. ¿Qué tipo de router es el modelo? La plataforma es el modelo. Show CDP Neighbors Detail. Nos va a proporcionar esta misma información, pero más detallada. El dispositivo directamente conectado es GAT, con su IP address, 192.168.15.1. Tenemos que la plataforma, 2801. La interfaz de salida, en este caso aquí se invierten. Esta es la mía, donde estoy, BHM. Y también el sistema operativo. ¿Qué versión tengo? Como puedes ver, descubres mucha información. Debug CDP Packets. Para encender nuestro debug. Y un debug all. Para desconectarlo, para detenerlo. Show CDP Traffic. Para ver todos los paquetes que están transmitiéndose. En este caso, de salir a 51, de entrar a 45. Y no tenemos, por ejemplo, error, invalid. Clear CDP Counters. Limpiamos nuestro tráfico. Y vamos a hacer ahora sí el debug. Para ver cómo se reciben estos paquetes que se envían. Aquí lo conecto. Y espero un momento para recibir la primera actualización. De esta información. Aquí ya nos aparece. Un paquete recibido desde GAT Interface Serial 0, diagonal 0, diagonal 0. Bien. Esto no tenemos. Soy Pres YouTube. ¡Muchas gracias! Y aquí nos vemos. Aquí.